¡Suscríbete! 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 Es un... Es un... ¡Joder, Julio! No, no, no me sale Eh... Bueno, pues no, no me sale Dejarme, tranquilo En el que hay que avanzar Eh... ¿Cómo se hace esto? ¿What? ¿Y cómo se hace esto, tío? A ver No ¿Cómo he llegado hasta ahí, tío? A ver ¡Ah, vale! Así Hostia ¡Ja, ja! Vivo el retraso ¡Hostia! ¡Ja, ja! A ver Mmm... Va Esto será como el punto si mueres O algo Supongo, vamos Y la verdad es que Hostia La estática del juego es Muy bonita Y el juego así No parece muy Joder No sé escalar No parece muy difícil Eh... No parece muy difícil Y eso, pues A ver Supongo Que se irá complicando o algo O eso por lo menos espero Pero sin embargo tiene Tiene eso de los juegos antiguos Que a mí me gustaba tanto Y lo estoy jugando con bando de play Eh, o sea que Básicamente los controles son muy Uy Son muy sencillos Eh... What? Hostia, un dragón ¡Oh, lol! Hostia, hostia, hostia ¡Oh, lol, lol! A ver A ver Vale, vale Tengo una idea ¿Sí? Uh Vale, 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 vale Ah, vale, fácil, fácil Ah, bien, bien, bien Bien hecho, bien hecho Hostia Sí que salen cosas Pues nada Eh... Se me ha olvidado completamente Que estaba diciendo ¿What? Hostia, que guapo Eh... Se me ha olvidado que estaba diciendo Lo juro, o sea Soy retrasado Joder Pues nada El juego está como Está chulo, la verdad Y creo que en Steam No está muy caro Es bastante baratito Y... Y eso tiene Esta esencia De los juegos antiguos Que gusta tanto A mí por lo menos Yo creo que si Juanpa Viera este juego Se enamoraría de él También un poco ¿No? ¿What? Hostia ¡Ah, limos! Madre mía Joder, todos los juegos Que usan limos Ya, ya, ya no hay limos Tío ¿Dónde? Hashtag ¿Dónde están los limos? Yo, yo lo veo Esos Iba a decir una cosa Pero... Pero mejor me callo Podría dañar mi reputación Ay O sea, ese ataque está Ope El de ahí con la pala Hacia abajo A ver ¿Qué hay por aquí? Vale Hostia ¡Viva mi retraso! ¡Viva mi retraso! ¡No! Me voy a ir de aquí otra vez ¡Puta vida! A ver Eh, llego Vale Hostia, he empezado a usar más Lo de la pala hacia abajo Porque... Está... ¿Ves? ¡No! O sea... Ahí Vale Y ahora viene lo del dragón ¿No? No estará de nuevo ¿No? Ah, pues mira Así por donde A ver Hostia Anda, esto es fácil Esto está así ¿No pasa? Pues me lo podría haber pasado así desde el principio La verdad Y bueno, supongo que como todos los juegos Habrá Más boost Que... Más boost Más boost Que no sé hablar Que le puedas comprar a tu personaje O cosas así Por lo menos algún vídeo que he visto Vale, estaban bastante más boosteados que esto Y... No sé si habrá magias o algo así también Y... Madre mía Y vuelvo a caer en lo mismo, tío Ah Y no sé si habrá magias o algo así Pero el juego es pintado, bastante interesante A ver Y vamos a seguir hacia abajo Y... Allí había como un plano o algo así Vamos a ver qué Qué era Por aquí Vale, de esta vez vamos a intentar no morir Y esto es nuestro oro, ¿no? Que hemos perdido antes Vale Vamos a sacar ahí las moneditas Esto fuera Que no me he sido un pelo Ahí Vale, he cogido algo Que tenía como una partitura musical o algo así Pero no sé qué es Vale Pues vamos Ahí Ese bicho, tío, siempre aparece de nuevo, ¿qué? Bien Vale Es como que también se podrá coger, ¿no? ¿Esto qué es? Ah, vale, hostia Ahí Ahí Mira esto Eh, eh Que le he pegado, tío No jodas Uh Ahí, ahí me gusta ¿Qué es esto? Ah, LOL Me da vida Un pollo Vale, no quiero Pegarme más Porque si no luego no voy a poder subir Vale, a ver Por aquí Así Eh Ahí Toma, amigo A ti A tu body Habrá algo interesante por aquí, supongo ¿No? Vamos a A romperlo A ver qué pasa Y ya digo Este tipo de juegos a mí me gustan mucho O sea, que si conocéis más como este Me lo podéis decir Eh, ya que Me está gustando Bastante Vale, aquí hay que hacer lo mismo que hicimos antes Ahí Ah, vale, bien Joder O sea Es el único enemigo que me ha hecho daño, ¿eh? El puto limo Bueno, y este Este dragoncito de aquí Ahí Bien Vale Cogemos las gemas Que nos dan 10 puntitos Y con el oro, pues No sé qué haré, la verdad Supongo que eso Lo que he dicho antes Comprar equipamiento Y tal Hombre, mucho equipamiento Se supone que el guerrero lucha con una pala No creo que podamos usar muchas cosas distintas Ahí Ahí Vale Tengo un miedo de que me salga un poco mal esto Lo típico de esto es que te caes Por desconcentrarte Y como cuando comentas un gameplay Tienes que estar al comentario Y Y en el juego ¡Hostia! ¿What? Aquí el colega, ¿sabes? Me sale de De Stalker ahí, el amigo Hostia Joder Vale Aquí esto se puede Vale, aquí se salta Y para arriba otra vez Hostia, ¿cómo se llega hasta ahí? A ver O sea, pero si no se puede llegar Mirad la puta Ah, aquí a lo mejor Cargándonos O sea, algo así Ni idea A lo mejor Saltando por aquí Pero no Pues más es que no Saltando por ahí No Joder Puta vida A ver Vamos Bien Tiramos el oro Pero quiero No quiero perderlo A ver Bien Eh, vale No me voy a tirar más Tampoco vamos a buscar El cofrecito A toda costa Aunque sé que tiene que estar Por aquí Alguna entrada segreta O algo así Tiene que Otro dragón ¡Hostia! ¡Hostia! Pero este ¿Por qué otro? Bueno Pensaba que era Un boss único O algo así Pero parece que es un pincho Medio normal Bien Vale A mí me gusta A mí me gusta Soltar, soltar cositas Ahí ¡Hostia! Puto Esqueleto pirata Por lo que mierda seas Uh Ahí Bien Si me dio A caer ahí Me Me pego a mí mismo Vale Ahí hay un cristal De estos Especiales Bien Vamos a pillarlo Eh, vale Esas hierbas No me Infligen Ningún Tipo de confianza O sea que Para mí que voy a ir Así Anda, mira Mira Pues mira Por dónde hemos acabado Ahí Orito a tope Dale, dale, dale Escava Escava a tope Colega Vamos para arriba Y Uh Vamos a intentar llegar hasta ahí Ah, no podemos Ah, bueno Claro, claro que sí Sí podemos Sí podemos Usando al Al amigo nuestro Lagarto Podremos llegar Hasta aquí Y ver lo que hay Oh, un cofrecito ¿De dónde por dónde? Oh Ahí Lo saca todo Madre mía En serio El juego mola mucho O sea Es muy entretenido La verdad Yo no me podría tirarme Muchas horas Dándole aquí al juego ¿Vale? Bien Pues El último punto de control Por lo que supongo Que al final de la stage Habrá una Boss Fight O Black Knight A ver Dejarme que quite I know O sea, yo sé Que debes Mostrar tu cara Pronto O sea Tarde o Temprano De Cerulean Coward No sé qué significa Cerulean Pero no sé qué Cobarde O sea, algo así Eh, échate para atrás O vete Vete Caballero de la pala Aquí no hay nada Para ti Stand Aside Eh, estate No sé lo que significa Aside Eh, caballero negro Escuarrel Vale esto Debo regresar A la torre Del fe No sé Eh, no soy muy bueno En inglés O sea, no soy el mejor Me sé de lo básico Your time away As Do let No sé lo que significa No puedes verlo Esta es la entrada No La entrada al valle Ha sido Conquistada Por La De Enchantress No sé lo que significa Y su Invencible Caballero De la orden No quarter De puta idea Este O aguarda Detrás Tú y la torre A ver La mierda de comentarios Tío Joder Me va la puta Vale, el boss Vale O sea Pelea igual que yo Creo Ay Oh Está rápido aquí el colega Vale, no te rías tanto Colega Que te la voy a liar Vale, bien Chaval, chaval, chaval Este se salga ahí Vale, vale Pues me queda Me queda nada, eh Vale Ah Oh, qué pena Qué pena Qué pena Aquí el colega Está más entrenado Que yo Vale Pues Básicamente voy a saltarme Todo lo que viene siendo El señor chat Vale, fuera Oh, ya no me lo pone Eh Eh No te rías tanto Amigo mío Ahí Vale Mierda Joder Puta Vida Muere T K U Yo Tío, si es que También le estoy dando O sea Tío En serio Mucho más rápido que yo, eh Oh Llevo una bata, sí Hola Muy bien bata Hace mucho calor para ir Porque claro Debajo llevo una camisa de manga corta Y pues O llevo bata o Oh, me va a entrar algo Se va corriendo ahí Corre como un huevón Porque no puede contra el caballero de la pala Tata 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 Madre mía Para que luego vean que los 16 bits son malos Vale Nuestro caballero ahí descansando Después de una Dura jornada de trabajo Y el próximo boss va a ser What? ¿Eso qué es? Tío Parece leona What the fuck? ¿Qué es eso, tío? Un sueño o algo así Ah, esa será princesa o algo así Que tengo que rescatar Oh Vamos para adelante Qué guapo, tío ¡Hostia! ¡Hostia! Esto es como el Super Mario 3, tío ¡Qué guapo! Con esto Con todo ¡Hostia, la ciudad! ¡Ah, la mierda! ¿Vale? Vale Lady Knight Esto es un Esto es un bardo Va, va Wonderful Let's see Hello You found the rival Bueno, venga Gracias, amigo ¿Y tú quién eres? ¿Tú quién eres? Pena que hablas conmigo La fellow Mamá, ni puta idea Villar Ah, un aldeano What? ¡Qué mierda! ¿Qué coño era eso, tío? ¿Pociones? ¿No hay algo así de armamento o algo? Ah Vale Hay una partitura esta de música A ver Ah, pues nada Toma por culo Voy a beber un poquillo de agua Ahí A ver Vale Sharp Pet No se lo pone En serio Mi nivel de inglés es Normal, ¿vale? O sea, la puedo despedir aquí a un Oh A ver, espera Está muy guapa la música O sea La partitura musical Es mucho más que la gente Oh Vaya enemigo En serio El juego está muy chulo, ¿eh? Yo Oh, si os gustan este tipo de juegos Los recomiendo 100%, ¿eh? Ah, más que nada Porque llevo una stage Y el juego ya me está Podría estar jugando varias horas Al juego La verdad A ver Vale Bien Uy, a tomar por culo Vale No se le puede pegar, ¿no? Bien Ah, estamos, estamos Oh Puta vida Vale, tengo que acostumbrarme Tengo que acostumbrarme A A A las mecánicas que ha sido un poquillo de juego Que no son tan fáciles ¿Qué coño es eso? ¿Una rata con una hélice encima? ¿Qué coño es eso, tío? A ver Vale 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 Vamos Bien Y me lo como, hombre Dito que sí Bien Hostia, ¿qué hago, tío? De verdad Vale Llego, ¿no? De un salto Bien Tío, a lo mejor me he quedado ya atrapado ahí fuera, ¿vale? El primer punto de control ¿Qué coño? Yo pensaba que esto era un enemigo o algo así, ¿en serio? Vamos a A llevarnos la La cabecita Ahí Ahí No puedo No, no se puede Putos trolls de mierda Ah, este es real ya, ¿no? Vale A ver Cuidado Oh Vale Bien ¿Alguna vez tendría que parar de defenderse? Muy guapa la música, o sea, tío En serio Y el apartado visual, la verdad es que está muy bien hecho también Pero Oh Ahí Oh Qué guapo, tío Por favor Vengamos ¡Ay! Puta vida Eso no me lo esperaba No llego, ¿no? Vale, tendría que haber aprovechado eso para llegar Pero se ve que no O sea, lo he hecho mal Vale ¡Hostia! No me has por culo, ¿sabes? Vale Esto se cae Ahí, bien Vamos a ir a quitarlas Oh Ahí, bien hecho, bien hecho Vale, pues vamos a ver Bajamos por aquí Y vamos a ir a aspirarlo todo ¡Ah! ¡No, tío! Ah, casi Hostia, son seis puntos de control La verdad es que es muy guapo, tío Que esto sea tan grande, por favor O sea Está muy chulo Oh No puede ser, tío Joder, si quede muerto rápido Bueno, pues estoy valiendo mucho dinero, eh Con la tontería ¿Eh? Llego Vale Bien Vale Vamos a... Bueno, ya lo tenemos pillado O sea, que nos va a faltar a subir Y bajamos por aquí ¡Ay, mierda! ¿Eso qué es, tío? Quiero saber Es que quiero saber ¿Qué es eso? Oh Vale Perdón, chicos Intromisiones Tal, tal Etcétera Que, bueno Siempre tienen que ser en el momento más justo Si no, no se quedan a gusto Pero bueno Vamos a seguir haciendo esto Y a ver si Esta vez sobrevivo En esta fase Porque Hostia puta Y quiero saber ¿Qué hay ahí? O sea Quiero Tengo que saberlo Sabes lo que te digo ¿Vale? Esperamos ¡Oh! ¡No! Tomar por culo No, no voy a seguir haciéndolo O sea, no Moriré las veces que tenga que morir ¿Vale? Ahí A mí en estos juegos me gusta jugar así Si tienes que morir mil veces Muere mil veces Pero lo consigues Toma Bien Ahí El saquito grande de oro Vale Vale Vamos ¡Vamos! ¿Esto qué es, tío? A ver A lo mejor si me alineo ¿Esta? ¡Ay! Te he pillado, amigo Te he pillado Vale, pues a ver Está de aquí Vale ¿Qué es eso? En la villa O fuera No En la villa O in the field Tengo descuentos Yes Oh Player one A ver ¿Has dicho? Yes Vale Vale Vamos a esperar Vamos a irnos Y a ver ¡Oh! ¡Hostia, qué guapo! Ahora puedo lanzar ondas A ver ¿Sirve así también? Sí A ver No vale, así no sirve No Creo que hay un límite Creo que la he liado parda A ver Vamos a alinearnos Bien Vale, pero parece que ya tengo magias Hostia Qué guapo Vale A tomar Bueno, ya nos falta volver Ya hemos conseguido perder No, es cierto, teo Tampoco pasa nada Vale Ah, vale Gastamos como pociones De estas Bien, pues no voy a gastar a la ligera Sinceramente Ahí En serio, tío ¿Qué me he pasado hoy? Ah, estoy tonto hoy, eh Solo sé morir Vamos Por aquí Cuidado Vale Bien hecho Vale, vamos Pues está bien La verdad Me gusta que haya así Cosas secretas Porque Te entran ganas de explorar Por todo el juego Porque a lo mejor Si no hubiera ido por ahí No hubiera conseguido esto Y ahora tengo la ventaja De poder lanzar ataques a distancia Por ejemplo A ver Esto Uh Oh Oh Vale Y sale ahí El skype Si me debía aviso Dejarme un momento Para quitarlo Si consigo Bueno Da igual Joder Hostia Puta Eh Bueno Ya está Que lo que no sea por trole a Julio Nadie lo va a pasar Ah Vamos a matarlo Ahí hay falta Uh Cuidado Ah Ahí A tomar por tu goleguita Vale No sé si ese soldado Será real O falso Supongo que será real O no Vale Hostia Mira ahí Un diamante grande de estos Vale Bien 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 hecho Por aquí ahora Vamos A ver que hay por aquí Hostia Puedes seguir por aquí ¿No? Voy a ponerme el punto Guardado Vale Vale Vamos Voy a ponerme aquí el punto Este Por si acaso Me muero No vaya a ser De que Eh Ahí No tengo Objeto este Para lanzarle Vale Queda así Vale Bien Ahí 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 estamos Bien Dame vida Dame vida Vale Bien Bien Vamos Vale Ahí Bien hecho Vale Eso estaba puesto Estratégicamente Para que tú pudieras subir Ya que aquí Tendría que haber algo Pero no lo hay O sea que No puedes subir por aquí Ni nada Vamos Ya que está un toque No vamos a dejarlo así Bien Vale Vamos a pillar Todos los coleccionables What? Vale Como están tapados Pues no puedes saber Lo que hay dentro Bien Vale Vamos Cuidado todo Hay más gemitas Más gemitas Somos unos plumias En verdad En serio Tío Me encanta esta Madre la música Pero no sé por dónde ir Por Dónde se va Por aquí puede ser No se nos ocurre nada Eh A ver Tiene que haber algo Por algún lado A lo mejor Esto es una sala Que solo se descubre Ah bueno Si mira Esto es una sala Que solo se descubre Si vienes por aquí Si vas por el otro lado No puedes entrar Vale Bien La pita ahí De la rica Y nos bajamos Por aquí Soltando esto Así Y ahora Pues Básicamente Saltamos Bien Pues Vamos a ver Me gustaría tener un dash O algo así Por el estilo Molaría bastante La verdad A ver Hostia Claro Verdad No puedo hacer nada Ah Hostia Mira Si puedo hacer algo Toma Eso te pasa por no defenderte Amigo mío Hmm Tiramos esto ¿Y eso qué es tío? Ah vale Hostia Era para pasar Corre Julio Pero no Pero monte bien Vale Hostia Oh no Ah mierda Mierda Tío Casi lo tenía Vale Estamos ya en la penúltima Pues a punto Pues a punto del boss Vamos a prepararnos Para lo que pueda venir Ya me he pillado el tubo Más o menos Vale a ver Bien Bien No Ahí Vale vamos Tan 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 Ahí No vamos a aguantar Mierda Casi Está jodida la cosa Ahí Vale Pues vamos a ver Bien Por ahora esto es fácil Vamos a esperar que quede galerada Lo que pasa es que no podemos esperar que caiga la lava Vale vamos a esperar a que caiga una vez más la lava Ahí Vale Bien Uf Conseguido Oh Damn Vale Me pillo esto Y supongo que aquí habrá Ya la a punto de la boss fight Uf Otra ave de estas Un grifo El grifo Vale Vale Esto supongo que será Será como el dragón de antes ¿No? O eso supongo yo Vale aquí ya estaremos a punto del boss Por lo que me dan Eh Rey héroe Vale Tiene muchísimas barras de vida Vale Lol Coño Joder Vale vamos Vamos Vale ¿Qué coño es eso tío? Vamos Joder tío que está apuntando hacia abajo con la nena de esta Ahí Ahí No No Casi Casi un golpe le quedaba al cabrón Vamos Venga Tengo que pasármelo por mis cojones Vamos Amigo mío Demuéstrame Que de verdad Eres el rey Uf Ya tengo más o menos aprendido tu patrón Ahora se lanzará por mí O no Sí Como yo pensaba Vale Ya no me quedan más Tiros en estos de fuego Para que usa la mirada esta Que se quedan parados Vale y eso me quita vida Vale me he dado la cuenta de ellos Bien Sinceramente Es difícil Fijarse en toda la pantalla Que son 16 bits Pues es lo malo que tiene No lo tienes Aunque me encanta Claro no voy a decir que no Pero lo tienes todo muy poco claro En la pantalla Básicamente Y tienes que estar muy atento Para que no te escape nada Y le queda un golpe Vamos 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 Ahora Ahora Ah Oh Chaval Dios Uf Como ha costado Hostia Puta Madre mía Vale Ahora vemos el sueño aquí del colega Ya está Uf Pues la verdad es que ha sido Un capítulo Bueno capítulo no Porque no va a ser serie ni nada Pero ha sido un vídeo agotador O sea que chicos Yo ya me voy a ir Y nos vemos En el próximo capítulo Joder Con capítulo Nos vemos en el próximo vídeo Aquí en Mayocet Gaming Hasta otra Chao Chau 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 Gracias por ver el video.